Ok, sí, después de haberme comido el trozo de pizza fail, yes, seguimos con Kaiso, capítulo 2 del Koopa, sí, warg, y da, sigamos, y no sé por qué se ve así tan lento, se ve tan duuuh. Sí, no sé qué onda, en adelante corría tan bien que ahora no sé qué pasó. No sé para qué lado irme. Toco, toco. Casi. Sí, sí, lo tengo. Parece que voy a tener que pasar a los chicos, no me va a quedar otra. Uh, uh, uh. Sí. Ah, me jodiste. Sí. Ah, come on. Ah, me jodiste. ¡Uh, um! Oh! Ah, 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 ah. Ah, más ¡casi! sólo pícalo 2 a paso a pizza siiii oh me tiraste, oh se lo pidio nada que ver ahí viene otro si, ahí viene otro, ahí vienen dos, ouch parece que, nooo me mando un fail me mando un fail siiii, primer fail fail yes los tan esperados fail que se esperaban ahhh porque tuvo que suceder ahora ahhh 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 aparece orgasmo la cuestión ahhh come on ahhh jaja gracias koopa y si nado hacia arriba rápidamente rápido y después me dejo caer rápidamente rápido y hago un un save rápidamente rápido no me va a dejar porque va a tirar otro ahhh ahhh nooo porque tan tan bruto ahhh 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 come on queda poquito queda poquito tengo que ahhh ahhh la vendi nooo porque salto tan alto ahhh ahhh no no me coge uuuu uuuu nooo que hiciste ahhh nooo tampoco nooo ahhh tenia tenia uuuy le iba a grabar casi me mando otro fail siiii failsafe como el que me mande recién si es que no se noto wow tampoco ahhh 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 nooo pero ahhh llega uuuu uuuu ahhh me corralaron me hicieron tortilla completo ahhh nooo lo suelto muy antes uuuu ahhh 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 que insane porque el koopa se va para allá ahora ven ahhh nooo iiiiich ahora si ahhh 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 nooo 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 ahhh 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 nooo esta demasiado bruto ahhh 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 tengo que desaparecer ahora baja nooo ahhh ven 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 para acá ven para acá ven para acá no 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 ah no no ahora pausa Bendito sea el Rewind ¡Sii! ¡Sii! Y pensé que no le iba a pasar ¡Se acupla! ¡Bendito sea el Rewind! ¡Sii! ¡Buena! Fuego artificiales debajo del agua ¡Sii! ¡Por fin! ¡Sii! ¡Parece que necesito al trozo y pizza! En fin ¡Sii! ¿Y cuánto rodo más acá? ¡Sii! ¡Sii! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Crazy language! ¡Yes! He de suponer que eso es un siguiente ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sii! ¡Lo pasé! ¡Por fin! ¡Ahora puedo continuar con Kaiso! ¡Yes! ¡Ahora que estoy de vacaciones! ¡Yeah! ¡Sii! ¡Sii! ¡Oh! 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 F2 ¡Yes! ¡Sii! 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 ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Con más Kaiso! ¡Yes! ¡Próximo episodio! ¡Digo próximo episodio! ¡Digo próximo episodio! ¡Del última vez que dije próximo episodio! ¡Pasaron como dos meses! ¡O tres! ¡Ni idea! ¡En fin! ¡Sii ya! ¡Sii ya! ¡Sii ya! ¡Aaah!